Lo único que me quedo es con esas personas que estuvieron allí, que me esperaron. Personas que estuvieron allí, que me esperaron. Yo tuve un problema porque tenía que llegar a la una y por problemas de los vuelos internos, pues llegué a las 3 de la mañana y esas personas que se quedaron hasta el último, pues son las que me quedo. Con las que se tuvieron que ir porque son de otras provincias, muy agradecidas, porque hicieron todo lo posible para quedarse y me hubiera encantado poder compartir con ellos. Claro, justamente también en una entrevista a Betty Mata, mencionaba que quizás no te había dado la oportunidad porque tú eras un poco creída, que eras impuntual. Yo soy una persona de oportunidades, creo que todas aprovechan las oportunidades en esta vida, es eso. Y pues en este momento yo opté por estar en TC. Entonces ahora que soy en TC, yo obviamente voy a inclinarme por la mejor opción, a inclinarme por la mejor opción. ¿Pero quizás existió la propuesta en Ecuaiza también? Mira, propuestas no te voy a mentir que hay, que había de Ecuaiza. Pero pienso que uno siempre va a optar por la mejor opción, por la que te haga sentir mejor, por la que te haga sentir mejor. Como yo te dije, hay cosas que a veces tú quieres, pero Dios siempre te da lo que es mejor para ti. Decían que tú eras diva y que tu mamá pensaba que te cuidaba, como que sí, que no quería dejar entrevistas. ¿Respondiste a aquellos o simplemente a oídos sordos? Mira, yo pienso que una persona es feliz, no critica a nadie. Una persona es feliz, no critica a nadie. Mi mamá es mi pilar fundamental. La amo, la respeto y la voy a tener siempre a mi lado, porque para mí la base de todo éxito es la familia. Si tú no tienes a tus padres al lado, siento que no vas a llegar a ningún lado, porque obviamente es tu cable a tierra, es los que te van a decir cómo son las cosas, es los que te van a decir cómo tener tus pies sobre la tierra. Y la mejor manera de defenderla es no meterla. Lo único que sí pido es respeto, porque tú puedes ser muy, muy profesional, tener el título que tú quieras, pero el respeto y los valores, eso se te da en casa. Así que es lo único que pido, que respeto para mi familia, que no la metan, porque no son del medio y nada más. La vida es de oportunidades y pues como toda persona en el mundo, siempre va a decidir la mejor opción y por eso me incliné a TC. ¿Usted cree que la propuesta ya venía de hace rato ya? Sí, en verdad ya venía desde hace rato, puedo estar diciendo. Ricardo, ¿cómo estás? Paré en contacto. ¿Qué haces aquí? Sal, sal, sal. Por favor, sácalete. ¿Qué haces aquí? Hemos venido a entrevistarte. ¿Qué haces de todo lo que dijiste de mí? Tengo un poco de sangre en la cara. No seas hipócrita, sal de aquí. Vengo a hacer mi trabajo, Ricardo. Vengo a hacer mi trabajo. ¿Y hablar contigo? ¿Y hablar contigo, Sal? ¿Dónde nos puede sacar, amigo? Queremos hacerte... ¿Quién le dejó? Son imágenes de Sebastián del dolor del amor y el accidente de mi huevo, en el cual fue laudado y violentado justamente de mis fuertes. Estoy súper emocionado con la oportunidad que se me está dando. Estoy súper agradecido con la gente de Coavisa, de Contacto. Por eso, pues, por la oportunidad que se me están dando porque es una oportunidad grande estar trabajando por primera vez en un país vecino donde la gente me da mucho cariño y, bueno, yo súper contento de poder ir para allá. Voy a dar lo mejor de mí. Voy a tratar de divertirlos, entretenerlos, todo lo que pueda. ¿Sabes qué? También por ahí decían que tú no eres preparado y que no estabas tan bien. Te comparaban con María Mercedes Cuesta, que es la mamá de Mare. En este caso, ella tiene una larga trayectoria acá en Ecuador como presentadora, también es estudiada. Y, bueno, lo que decían ellos es que tú, en este caso, no tenías esa preparación y explícitamente en las palabras diciendo que eras como para ponerte dentro del puesto de en contacto. Mira, primero que nada, pienso que la mamá de Mare escuchaba bastante de ella y sé que es una mujer súper talentosa. Creo también y confío en que el resto de las chicas que van a participar también son súper talentosas. Muchas tienen mucho más talento que yo. Eso es más lo de manera del mundo. Hay mil personas que son mejores que yo en cualquier ámbito. sea música, sea como conductor, como todo esto. Y yo respeto que ellas están, como tú lo dices, compitiendo para estar dentro de en contacto como presentadora fija, como conductora fija, va a entrar a un trabajo fijo ahí. Yo, en realidad, estoy viniendo, prestando un servicio durante el tiempo que dura este fragmento de en contacto que es la Casa de las Estrellas, donde simplemente yo voy a llevar el programa. No es como que yo tenga un puesto dentro ya en contacto o que ya me voy a quedar ahí. Yo no vengo a quitarle el puesto a nadie ni a robarme nada. Simplemente vine a trabajar durante un mes, se me dio la oportunidad y yo estoy súper agradecido con eso. Gracias a ella, mi familia invirtió en mi educación. Estoy graduado como ingeniero industrial y con respecto a la comunicación. Saqué mi licencia de locución acá en Panamá hace ya varios años. Estuve trabajando en un programa donde era reportero y a veces me tocaba curir también de presentador de piso, o sea, estar en el programa en vivo. Entonces, como que no es como que yo nunca haya trabajado de eso ni que nunca no tenga la experiencia o algo que yo quiero hacer cuando vaya en contacto a la Casa de las Estrellas. Dar lo mejor de mí, tratar de ganarme el público, de que la gente se sienta a gusto y se divierta en casa y pues que tenga que seguir diciendo mal los comentarios que lo hagan. A veces eso nunca va a parar. Siempre ha sido así, así que... Ya, que digan lo que digan. Estoy súper agradecido con toda la gente allá de Ecuador, con un montón de personas más escritas con mensajes positivos. Y bueno, me llevo eso. Más que los negativos, me llevo los positivos de la gente que de verdad quiero irme ahí y al que no le gusta. Ojalá, contigo primero, pueda encantarle cuando esté en la tapa en la pantalla y se diviertan conmigo viendo la Casa de las Estrellas. O sea, que hablen... La reina de la prensa rosa reaparece y pone al descubierto al mediático Ricardo Delgado, quien aseguraba estar soltero. Marían estuvo con él días atrás en la playa y mire todo lo que confesó. Bueno, sí, claro. Estaba con la novia, la que parece una Barbie de Mattel. Es divina, me encanta. Una chica súper linda, no la conocía. Ellos los niegan, a pesar de que sigan... No, sí, están juntos, están juntos. Pues, Ricardo, tú sabes que no me... A mí no me puede decir que me callen, nunca me dijiste que me callen. ¿Quién te hizo esa maldad? Yo vengo y pues llego sin sueño y lo que decido es como irme a un sitio y estaba solo. Es que esa es la cuestión. Yo fui al sitio solo, en el sitio había como ocho o diez personas. Fui un par de veces al baño, yo tenía como mi copa, estaba solo, no sé si en ese momento puedo pasar. Ayer, hace dos días más o menos, salen unas imágenes tuyas en donde se te ve divagando por las calles y impactan a la gente que te sigue. Por supuesto, las personas se preocupan, rumoran, especulan muchas cosas acerca de eso y pues estas imágenes llegan a las redes básicamente por un programa de acá, de mi país. Incluso en los videos Me Veo Soy Yo afuera de mi casa pidiendo ayuda. ¿Quién te graba, Sebastián? ¿Quién te graba? ¿Quién graba ese material? No sé, no se la cito, ¿sabes? Es que es muy extraño. Es como como simplemente hablar de situaciones críticas y perjudiciales, ¿ves? Cuando hay tantas cosas buenas por las que hablar. ¿Será que uno de los motivos por los cuales solamente se hablan las cosas negativas tuyas es que dentro de ese programa trabaja una ex tuya? Bueno, eso... Eso es lo que... Y me refiero a Elianis Garrido porque obviamente para hacer esta entrevista investigué. No, no, lo sé, lo sé, lo sé. Eso lo sé. Eres bien curioso, la cito, ¿no? Pero... Pero pues sí, eso he visto ciertos comentarios en redes sociales. Yo lo único que hago es estar absorto de esa situación realmente. Yo creo que por esa persona yo lo único que siento es una gran estima. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! ¡Hemos llegado! ¡Universal Studios! ¡Studios! ¡Studios! ¡Eso es bien! Hemos llegado. ¡Don Diego! ¡Diego! Que siente que me esté vinculando No, al contrario Me hacen más conocido de lo que soy Veo que se crean cuentas Ricardo Delgado Levanta su voz de protesta Y arremete en contra de quienes Aseguran que está muerto en la televisión ecuatoriana Muchas personas han especulado Se han basado en supuestos Y han sacado conclusiones totalmente Erróneas Diciendo que no serví como presentador Disculpa, me fue muy bien como presentador Pero simplemente Yo no trabajo gratis para nadie Y es por eso que en este momento No estoy en tal programa porque no me estaban pagando Esperé, vi el tiempo correspondiente Y nunca me pagaron, así que no voy a estar Que me fue mal en los realities Llegué a la final Llegué a la final de dos realities Uno aquí en Ecuador Y otro en el extranjero Y me fue mal Tengo a una producción internacional Detrás de mí Y que ama Y que ama Y amó mi trabajo Y aún sigo en contacto Y me fue mal Yo siempre me caractericé Por ser honesto Y decir la verdad Pero hay gente mentirosa Que tiene que basarse En una mentira Para poder atacar Ester 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, quien está en peligro y quien podría estar en la cuerda floja es Michela Pincai. Porque Michela Pincai es la que ya tiene más tiempo de casa en casa. Creo que la va a tener un año y medio, no sé, por allí. Pero igual estaba pidiendo que le aumenten el sueldo a ella. Y más a una hora que se fue Ana y queda un buen presupuesto para poder repartir. Sin embargo, a Michela le habrán hecho lero, lero. A ti no te subimos Michela, pero sí le vamos a pagar 2.000 a Andreina. Que hasta tartamudea todavía. Pero no importa. En la guerra, en el amor, en el rating, todo se vale. Y a la hora de pelear, vamos peleando. Entonces, ecuavisa con Melfi, nosotros con Andreina. Pero me extraña porque Michela es la engreída de Cristian. Claro. Es más, en todos los proyectos que hay, Cristian siempre la pone, si vas a ir mejor, vaya a Michela. Lo mismo, Sofía también es engreída. ¿Dónde está Sofía ahorita? En su casa. Pero es que quizás él prefiere contratar a una persona nueva que le pueda jalar algo antes que subir el sueldo a Michela. La verdad es que yo me quedé con el ojo así cuando me entendí esta noticia. Porque yo no sé qué Andreina hace por ahí. O sea, Andreina es muy popular, muy bonita, canta bonito. Pero como lo dice Santiago, tartamudea hasta al hablar, señores. O sea, aquí están mujeres cogiendo así a ojo de buen cubero, así al apuro y pondrán una animadora. Porque yo no la he visto ni maravilla. A ver, pero porque tartamudea tampoco la hace diferente. Claro, no, no. Ecuavisa tiene su tartamuda y no la hace mal. O sea, siempre hay una manera de hacerla. O sea, la razón. En este momento, el carisma que tiene Andreina pega y atrae. La popularidad. La popularidad. Pero Andreina también tiene carisma. Porque ella, hay muchas personas que particularmente a mí me cae súper bien. Y caerme bien y tener ese ángel a Soraya Guerrero es bien difícil. Soraya, yo respeto tu opinión, pero yo te voy a rebatir con una gran realidad. Hizo encuestas. Hechos, son hechos como dicen los gringos y no hay nada que ver. ¿Qué dicen las encuestas? El concierto que hizo ella, Andreina. Un concierto hueso. El concierto organizado por Betty De Calde fue hueso. Nadie le interesó. Pero es que lo que pasa es que, mira... Pero eso es... Espera un segundo. Claro. El concierto no tiene nada que ver a Andreina. Es verdad que ella se presentaba. Ella era atracción. Pero ¿cómo se organizan? ¿Cómo se organizan? O sea, lo que pasa también es una cosa es ir y comprar una entrada. Otra cosa es prender tu televisor y verla. Andreina no puede estar loco, está loco. Ella es una chica que popularmente, internacionalmente pegó. O sea, que va a venir un presentador, en este caso, a ser el reality. Y ese es Miguel Melfi. Ojo, no tengo nada en contra. Ya no, hijo. No te creo. Pero yo creo que pudieron haber escogido a alguien. Y yo sé que a todo el mundo merece una oportunidad. Pero no entiendo el por qué hacer un casting a tantas mujeres talentosísimas. Y viene alguien de buenas a primeras y lo ponen de presentador. ¿Por qué considero que es errada su crítica? Y ojo, esta es una opinión personal, puedo estar equivocado también. Él estará presentando un segmento. Es un pequeño reality segmento. Nunca se ha dicho, por lo menos hasta lo que yo tengo entendido, que será ya oficialmente un presentador fijo de En Contacto. Oficializada Miguel Melfi, nuevo conductor de En Contacto, para el reality, por supuesto. Para el reality, por supuesto. Anota eso, anota eso. La casa de las estrellas, otro aplauso. Y bienvenido En Contacto. Vamos. Hay que entender que para este segmento se fue a alguien que es popular mediáticamente. Actualmente, él tiene todavía acudida del público, gracias a que junto a Andreina fueron los ganadores del COVID del Amor. Será según su desenvolvimiento y cariño del público que se logra ganar, que tal vez los considere para que se quede fijo en...